Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy y estaremos dando todos los detalles de los cuartos de final del clausura 2024 novedades sobre la selección sub-17 que ya se confirmaron rivales, horarios y también en donde se va a jugar esta competición Uncaf Eduardo Lara cerca de dirigir nuevamente en el fútbol salvadoreño y Mayer Hill enfrentará a Cruzeiro esto por Copa Sudamericana y pelearán justamente por ese segundo cupo para clasificar a los diecisavos de final Leo Mengíbar en declaraciones comentaba estoy muy feliz por volver a anotar o a marcar gol y estaremos revisando la participación de salvadoreños en el fútbol internacional en concreto en la Copa de Estados Unidos ya que Tamacas va a enfrentar al San José Hercules de la MLS entre otros salvadoreños recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y sin más arrancamos y es que esta semana empiezan los cuartos de final del torneo clausura 2024 y los juegos de ida se van a disputar entre semana el miércoles solamente se va a disputar un partido a las siete y media de la noche ya que Isidro Metapan recibirá a Firpo el jueves se van a disputar los tres partidos restantes siendo dos de estos programados en el mismo horario a las tres y media de la tarde Once Deportivo se verá las caras ante Alianza mientras que El Platense se va a medir ante Municipal Limeño el duelo estelar de la ida se va a disputar a las siete y media de la noche en el estadio Oscar Quiteño una edición más del Clásico Nacional entre Faz y Águila así que los horarios y las fechas ya están recontraque confirmados ahora pasaremos a hablar de la selección sub-17 que tendrá participación en el torneo UNCAF y es que la selecta hizo el siguiente post preselección sub-17 comienza nueva semana de entrenamiento en la cancha número uno de la federación la lista definitiva que representará a El Salvador en el torneo invitacional de UNCAF en Costa Rica se dará a conocer los próximos días comentaba y hay otras selecciones que ya estaremos revisando cuáles van a ser nuestros rivales que ya han ido confirmando su lista la selecta aún se sigue guardando eso un poquito más recordemos que la selecta va a competir en el torneo FIFA del UNCAF sub-17 un certamen concebido como un escalón previo a lo que sería la eliminatoria mundialista sub-17 masculina de CONCACAF recordemos que este torneo se va a disputar el UNCAF del 17 al 23 de mayo en dos sedes distintas una va a ser el complejo deportivo de la misma federación de Costa Rica y el otro será el centro de alto rendimiento de liga deportiva alajuelense se han repartido en dos grupos A y B en el grupo A se encuentra Costa Rica, Guatemala y El Salvador y también Belice en el grupo B se encuentra Honduras, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua creo que el grupo de la selecta es bastante complicado Guatemala hace ratos que viene trabajando en categorías menores y de hecho han conseguido ya títulos objetivos a nivel del UNCAF con sus diferentes categorías menores han ido a participar a Europa en campamentos también por Estados Unidos vienen trabajando bastante bien y Belice que como sabemos siempre es una incertidumbre cómo van a traer sus selecciones si van a ser competitivas o no porque bueno su trabajo en categorías menores no viene siendo el mejor tampoco es que sea el de la selección salvadoreña pero al menos este sub-17 si se la trabajó con un tiempo de anticipación Costa Rica sabemos los que es en categorías menores físicamente son muy potentes buena técnica y buen trabajo táctico la selecta ha venido trabajando bien y he visto un par de mejores interesantes que han sido convocados provenientes de Estados Unidos pero seguramente saque un segundo video donde hable más a profundidad sobre este UNCAF y la participación de la selección salvadoreña y cómo llegarían sus rivales también horarios y demás ahora pasaremos a hablar de Eduardo Lara que se ha venido hablando muchísimo de este técnico como sabemos ya ha dirigido en el fútbol salvadoreño le ha ido bastante bien también ha dirigido a nivel de selección y bueno en su momento el periodista salvadoreño Orestes Membreño dio a conocer que Eduardo Lara estaría cerca de llegar pero al club deportivo FAS esto lo dijo la anterior semana pero el día de ayer el pájaro picón sacó una nueva noticia que decía lo siguiente en efecto el profe Eduardo Lara podría regresar a dirigir en el Salvador pero no a club deportivo FAS hay pláticas con otro club no puedo dar nombres porque el club todavía está en competencia en cuartos de finales bueno ustedes ya saben cuáles son los equipos que se encuentran en cuartos de finales saquen sus conclusiones de cuál finalmente es el equipo que está en conversaciones con Eduardo Lara para que regrese a dirigir al fútbol salvadoreño ahora nos vamos hasta la Copa Sudamericana ya que Mayer Hill va a tener que enfrentar a Cruzeiro y lo van a hacer en condición de local el partido va a ser a las seis y media hora de la tarde recordemos que en este grupo comparten con equipos como la Universidad Católica de Ecuador que es la favorita a pasar primero Unión La Calera de Chile que también ha sacado un par de puntos interesantes está con cuatro puntos La Católica está con siete Unión La Calera con cuatro y Cruzeiro apenas está con tres puntos en tres partidos disputados Alianza por su parte se encuentra en último lugar con tres partidos disputados y apenas un punto recordemos que en condición de visita a Cruzeiro Alianza le empató un partido tres a tres ahora en condición de local buscarán hacerse con la victoria seguramente en este partido salte como titular Mayer Hill la victoria es importantísima en casa ante Cruzeiro una porque estarías crucificando un rival directo que va a ser Cruzeiro ya que tiene tres puntos tú sumarías cuatro y si La Católica hace validar su etiqueta de favorita en este grupo y logra vencer a Unión La Calera con un par de goles de diferencia dos o tres básicamente y Alianza logra ganar con la mínima podría hay la posibilidad de ascender al segundo lugar aún restan dos partidos más pero podría ascender al segundo lugar y de esta manera llegando a diecisavos de final así que la victoria del día de hoy es importante pero también esperando que pueda hacer sus rivales ahora pasaremos a hablar de Leo Menjivar que habló al respecto de su último partido donde consiguió un gol recordemos que el machito ingresó de cambio en el segundo tiempo del partido del pasado sábado ante Municipal Limeño y convirtió el tercer gol de su equipo en declaraciones decía lo siguiente el equipo está motivado con la victoria en una cancha difícil y un clima complicado al trabajar en los cuartos de final anoté y aporté al equipo que es lo importante estoy feliz por mí y mi familia siempre me vienen a apoyar comentaba ahora pasaremos rápidamente a la revisión de salvadoreños en el fútbol internacional y es que habrá competición de Copa de Estados Unidos el Orange County se estará midiendo a London United recordemos que en el Orange se encuentra Christian Sorto y otro partido muy importante para Brian Tamacas ya que Oakland Root se estará enfrentando a San José Ercuet vamos a ver si San José lleva un equipo alternativo o de pronto al segundo equipo los hacen jugar con el primero no sé todo se puede dar en esta copa abierta pero va a ser un partido importante para Brian Tamacas para seguir clasificando y Sacramento Republic se mira ante Monterrey Bay de Walmer Martínez recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos ahora y sin más yo me despido chao chao chau